¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Espero en Dios se encuentren muy bien. Todos los que nos ven, gracias por haber aportado su like y suscribirse a nuestro canal. Hoy estamos aquí en casa, cocinando algo que se le antojó a mi mamá. ¿A todos? A todos, güey. Que pasó un carrito, ah, pescado, pescado, entonces le dije a la vieja, a ver. Y que se llevaba, camarones, llevaba pescado. Camarón y pescado a la puerta de su casa, así. Entonces decidí comprar unas dos libras de pescado y dos de camarón. Lo bueno que como ya era lo último. Ah, ya no había. Ya no, o sea, ya era lo último, me dijo, te lo voy a dar barato porque ya, ya me quiero irme. No sé, me lo dio. ¿A cómo la libra? Me lo dio a 30, creo yo, 35, por ahí. Y ese es el camarón y un. Y mientras que hemos ido a otro lugar, es 60, dan la libra de camarones. Entonces está bueno, dije, yo le agarré dos libras, ¿verdad? Eh, porque eso es una buena vitamina. Una gran vitamina para, para el cuerpo y, y es delicioso. Y también porque en estos días estábamos deseando probar un caldo así de pescado. Le voy a echar el jugo. No, pero ya es que ahorita sabes que el camarón se cose primero y después se apaga. Porque es más duro. Ah, ya. Ajá. Entonces el camaróncito se apaga. Y a mí me encanta el camarón. El camarón. Aquí está el juguito. ¿Y cómo se siente, mamá? Cuéntenos. Pues tengo que, ahorita no tengo la medicina que me, que me detectaron la, la bacteria, ¿verdad? Ajá. Y entonces tengo que ir, como dice que no tengo que tomar cualquier remedio, ¿verdad? Tiene que ser lo que el doctor me va a dar, ¿verdad? Y tengo que ir, no sé cuándo porque, porque no hay paz. Ajá, dice que ese, el puente que te pasaste, Tomás hace un videíto, André, ¿verdad? Ese se lo llevó, el río, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó el río. Y estaban diciendo que hoy en la mañana pasó, de plano no conocía al pobre, va, se fue, se mató. Dice que se fue en el hoyo del puente, que se llevó el río. Él iba ahí, como fue de vuelta, de noche, dice, iba, va y se lo llevó. ¿Cuándo fue? Ah, hoy en la madrugada, dice. ¿Dónde? En Guap. No hay paso para la capital. Y dice que hay que, se van, pero pues por, 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 antigua. Se van por antigua. Sí, así estaban contando, la, la verdad es que da pena. Ajá, da pena. Ir así, pero, yo me he estado preocupado porque, la misa. Porque esa de este tratamiento, sabe como, a mí que sales, también tengo que tener el dinero, ¿eh? ¿Y yo qué? Sí, es, es caro, ¿verdad? Es caro. Y siempre, igual, las personas a veces dicen, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita me lo han dicho, David, es lo que gastas en ese, en ese caldo. ¿Vieras? Ay, te la compraba. Pero, no es, no es una cantidad. Imagínese, eso costó un, un, digamos, un total como de 60 que sales y la, y la medicina vale como 600 para eso. La medicina está cara. Ajá. Y, y si no compramos comida, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. No, no, no tenemos que comer comida. No, no tenemos que comer comida. Teníamos que comprar comida. Sí, a veces, eh, se gasta más en, en comida, así, ¿verdad? Ay Dios, yo no, también. Ah,前, no, 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 no. Pero me arroba como Dolores Pum. ¿Vaya que sí? ¿A vos también? Sí. Saber qué parásitos te tragaste. Nos tragamos, güey. ¿Cómo estás tomando tu bote? Y aquí anda la Misha que... Bueno, hoy estábamos recordando también, ¿verdad? Que me decía, hoy es el cumpleaños de nuestra abuelita. De nuestra finada abuela. De nuestra finada abuela. ¿Por qué ya no tenemos abuela? ¿Dices? Yo, tristemente, no disfruté una... A una abuela biológica, creo que es lo que es. Fue con el finado Matiz. Sí, a él sí, pero... A él sí, con él sí, porque yo lo iba a su casa. Como él mucho sembraba chimpirín, yo ya me estaba casi todos los días a la tarde donde venía. Con una de mis primas también. Pero... Ya. Ya falleció. ¿Y a mí? La abuela Matiz. Y da risa que él tenía 80 años, 90 años, 90 años, pero venía con su machete envainado y se venía a pie a visitar a mi mamá. Igual que la abuela. Sale la abuela a caminar. Sí, la abuela. Aquí anda la abuela también. Ella no... Ella no... Ella bien camina. Así era... Dale las niñas, ¿verdad? Quiere casar. Y él andaba con su machete bien... Envainado. Envainado. Es que los señores de antes siempre son machetes. Hoy... Ahora yo solo con palo, hermano. Con palo. No hay machetes, los palos. No, yo tengo colinas. Ajá. No, dejo mi colina. No, no quiere que vaya. Sí. Primeramente Dios y mi... Sí, porque si sale una serpiente... Fíjese que una vez yo bajé al río y no, cuando yo levanté la adera, ahí estaba el coralón. Envainado, allá en Caltoza, cuando lavaba yo, allá va. Ah, allá va. Sí. Y que es, pero yo siempre he cargado mi machete. Y hice un lado el lavadero y no sintió, esperando que yo lo tocara. Para hacerlo, mate. Mi mamá sí se atopaba. Ah, yo sí. Pero hoy es el cumpleaños. Ahorita allí, donde vamos a lavar, no tenía más que yo batía de rey de mí, el coral. Vamos, usted tiene una foto de su mamá. Ahí la tiene. No, no tiene. Sí, entonces... Yo mataba así, ¿ves? Uno maté así, ¿ves? Ajá. Y un barba amarilla así, porque... ¡Ay, mira! Pinto de negro y blanco. Grande. Ah, más grande que el palo. Esos son los barba amarillas. Y aquí, ¿ves? Y aquí es amarilla, como que eso. Más rosada que amarilla, aquí, ¿ves? Ajá. Puro. ¡Ay, mira! ¡Ay! Eso nos deja en el punto, aún. ¡Ay, mira! Yo solo lo miré y con el garabata, me agafé, ¿ves? Ya fue calificada, pero se vino, se vino el garabata bien, esa, a poche cariño, y yo así, ¡ay, culé! Y lo solté. Pero no, pero ya es que no hicimos. Cabal, mire, que se hizo así, me... Yo decía que en la ciudad Madiculeura siempre es que nacen de la tierra, ¿va? Las culebras como que nacen de, revientan de la tierra. ¿Qué? Ajá. No, mira que un día me levanté yo, el prano, y vaya, yo vi el animal, vi la cosa atravesada, y le pere a una cinta, dije yo. Son camarones. No, pero qué rico. Son, o sea que son camarones. Así está atravesadito. ¿Y la Mish? Son camarones, pero para hacerlos fritos a la tierra. Ellos son de los camarones que se fríen. Jumbos, son jumbos. Camarones grandes. Mamá, pero ahí solo los quedos van a estar en calditos. No te duele el estómago. Yo por la Misha, yo dije yo, es que la vez pasada, pero estaban cociditos. Estaban bien ricos. A mí no me dio dolor de estómago, solo que me quedó como náuseas. ¿A lo que estábamos comiendo todo eso? Porque estábamos comiendo con Levi y Levi empezó así. Yo lo que me pongo a pensar es de cómo es que comían nuestros antepasados mayas. Ellos sembraron el maíz y todo, ¿verdad? Pero dicen que también pescaban. Comimos popos de mayo, son bien ricos también. ¿Cómo? Son popos de mayo. Son popos de mayo. Hace dos, tres años comimos con Cristian cuando trajo un. Hicimos, ahí atrás está bien bonito porque pusimos la churrasquera, se doraron toditos en un comal y luego con el limón. Delicia. Delicia. Estaba el arroz, la aura, toditos. Bueno, mañana me lo tomo. Exacto. Bueno, entonces aquí está el delicioso caldo de pescado con camarón. ¿Sabes que los camarones? Se puede combinar con gallina también. No, mi madre, los camarones no pasan el caldito y los pescados los pasan fritos. O sea que solo camarones. Sí. Ah, está bueno. Entonces no se pierdan los videos. Un plato de camarones no se aparte y a partir, ¿qué hacía la parte? El pescado. Así. Pero ellos me van rellenados con citas fuera dentro, que rico. Pero me van a sentir bien empañizado. Y también hoy mi mamá está como algo así de que, ah, hoy es el cumpleaños de mi mamá, dice ella. Es que David dijo 28. ¿28 por qué dijiste? Ah, hoy el cumpleaños de mi mamá dijo ella. Ajá. Entonces está así. Como le iba recordando. Pero bueno, ahí viene, miren. Ya trae mi escapa. Su escapa. Es una espantita de escapa que me la miraron y ellos. Qué ojonas eso. Así que nos vemos en los siguientes videos. Y bendiciones. Cuando lo quieren.